El próximo martes 31 de octubre se celebra a partir de las 6 de la tarde una sesión de cine de terror en el Espacio Joven del Cruce de Rinaga, ubicado en la avenida Dancite número 111. Jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 30 años podrán pasar una tarde de miedo asistiendo a una proyección de este género cinematográfico organizada por la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Agüímez y dentro de la programación del último trimestre del año. Para cualquier información pueden llamar al teléfono de la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Agüímez 928 78 99 80 extensión 321 en horario de 8 a 2 de la tarde o al teléfono del Espacio Joven 928 18 96 56 en horario de 4 de la tarde a 8 de la noche.